ahora vamos a ver qué es estado y cuáles son los tipos de estados que podemos encontrar en riad y en cualquier aplicación en general soy pablo fernández soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend lead developer en idealista qué tipo de estado podemos encontrar nuestra aplicación cuando hablamos de estado vale realmente no solamente nos estamos refiriendo a un tipo de estado concreto sino que aunamos muchos tipos de estado en aplicaciones comunes ya sean frontes o incluso aplicaciones back toda la parte de tenemos una serie de datos y tenemos que almacenarlos en algún sitio o tenemos que tener constancia de estos son este es el estado actual o estos son los datos actuales y vamos a hacer un cambio de esos datos en el tiempo eso es lo que se considera como estado donde por ejemplo podemos tener el modelo de nuestra aplicación como definido como estado vale todo por nuestra lista de usuarios nuestra lista de ítems por ejemplo en el caso de que estuviésemos haciendo una tienda nuestra lista de productos nuestro carrito asignado a cada usuario que tendrá una serie de productos etcétera entonces todo ese todo ese todo eso es lo que representa el estado actual dado un momento específico en la aplicación es sería todo nuestro modelo de la aplicación el estado peticiones http es decir si yo hago una petición http para pedir un recurso para pedir o para hacer un post o servicio etcétera esa petición pasa por un estado vale cuando en el momento en el que yo la hago se estará en pendiente se estará haciendo cuando termine puede terminar de dos formas o puede dar un error porque el recurso no existe o porque hay un error el servidor está caído no tengo internet etcétera y puede ser favorable es decir no devuelve unos datos o un status code o lo que sea entonces ese estado hay que gestionarlo también porque normalmente nosotros queremos darle un feedback al usuario cuando pasa una cosa u otra se está procesando la respuesta ha venido en ya los datos o hay un error y tengo que comunicárselo al usuario otro tipo de estado sería el estado de del usuario logueado normalmente esto se almacena o bien dentro de local storage o bien dentro de una cookie es lo que es lo que da el estado de el usuario en la aplicación es decir si mi sesión si mi sesión está abierta o no y por último sería el estado de la user interface la interfaz de usuario es decir si por ejemplo tengo este input de login y el usuario empieza a rellenar el username y el password voy a querer ir actualizando esa vista en función de lo que el usuario vaya introduciendo si yo introduzco mi username y el usuario o yo estoy esperando ver las teclas que yo estoy escribiendo reflejadas en el input con lo cual tengo que cambiar el estado del input para reflejar lo que me está dando el usuario con la realidad si le doy el formulario de login y por ejemplo estoy haciendo una validación y ocurre un error quiero proporcionarle esa información al usuario en forma de feedback de nuevo luego saldrá un feedback o saldrá un alert o lo que sea dentro de todo de todo este estado que hemos visto hay un estado específicamente que maneja riad riad controla todo el estado que tiene que ver con la user interface vale porque al final es un framework para hacer wii y también podemos utilizarlo para gestionar el estado de las peticiones http al final todo el estado que tenga una relación directa con un feedback o con algo que le tenemos que enviar al usuario es un estado que hay que controlar de alguna forma u otra en riad por ejemplo podemos dividir los los estados en dos tipos de cambios los cambios que puede hacer el usuario los podemos dividir en dos grupos cambios activos es decir una usuaria hace un cambio en un formulario por ejemplo en una vista genera unos eventos y como resultado de esos eventos se renderizaría esos cambios en la interfaz y los cambios pasivos sería que la misma usuaria haciendo utilizando la interfaz pone un input y genera unos eventos pero estos eventos lo que hacen es hacer un http request y me devolvería una respuesta que sería la respuesta la quería los cambios en ui entonces al final todo empieza en el usuario pero en este caso es como resultado de un evento se ha generado una petición y la petición en la que hace los cambios riad ya digo nos permite gestionar todo ese estado de ui como o sea todo lo que tenga relación con lo que vamos a renderizar hasta aquí este vídeo sobre riad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología clic en el botón y acceder al curso en open webinars